Camino al terror presenta Entre 1969 y 2003, en Berlín Occidental, numerosos niños sin hogar de entre 6 y 14 años fueron entregados a pedófilos de manera consciente, porque se pensaba que los niños vulnerables podrían beneficiarse de su atención. Todos los procedimientos fueron hechos públicos a partir del año 2019. Las redes pedófilas están siendo investigadas, pero el proceso es lento. Los resultados hasta ahora muestran que dichas redes se extienden a los niveles más altos de la sociedad. En el corazón de ellas está el profesor universitario Helmut Kendler, quien se ha hecho un nombre promoviendo el sexo infantil como parte de la educación. Pero, ¿quién es realmente Helmut Kendler? El profesor Kendler nació en 1928 y falleció en el año 2008. Fue educador y psicólogo. También publicó guías educativas que aconsejaban el sexo con niños, porque, en su opinión, los niños deberían aprender la sexualidad con los adultos. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Hannover y la tituló Los padres aprenden educación sexual. Un estudio basado en discusiones con los padres sobre las preocupaciones y necesidades de sus hijos. Pese a no tener una fuente sólida y con una bibliografía inexistente, recibió su doctorado. Tanto su asesor doctoral como el segundo revisor, Klaus Mollenhauer, no estaban preocupados por las debilidades del trabajo. En su informe, Mollenhauer escribe que falta el aparato de evidencia habitual, pero atribuye esta falta a la forma de presentación elegida por Kendler y ve su capacidad para trabajar científicamente como lo demuestran sus publicaciones anteriores. Gracias a la disertación, Kendler fue nombrado presidente vacante de pedagogía social en Hannover en 1976. Allí se ocupó intensamente de la sexología como un pasatiempo, como lo llamó. Kendler, quien se había declarado homosexual a fines de la década de los 60, abogó repetidamente por un enfoque liberal de la homosexualidad a todos los niveles. Kendler hizo campaña para que los adolescentes de entornos problemáticos, por ejemplo, sin hogar, fueran colocados con hombres pedófilos. A partir de 1969, las autoridades de bienestar de Berlín entregaron el cuidado de al menos tres adolescentes sin hogar al doctor Helmut Kendler. Puso a los jóvenes con pedófilos conocidos, incluido uno que ya tenía antecedentes penales por abuso infantil, creyendo que les daría un ancla social a los adolescentes problemáticos y les daría a los pedófilos la oportunidad de convertirse en padres adoptivos. La ministra de Asuntos Juveniles de Berlín, Sandra Shires, no se arrepintió de sus palabras cuando presentó el informe en el 2019. Fue un delito poner a estas personas en este tipo de atención, dijo. Es simplemente inimaginable que algo así sucediera con la supervisión estatal. Los primeros detalles del experimento macabro surgieron el año pasado, lo que llevó a las autoridades estatales de Berlín a encargar a un investigador juvenil que revisara los archivos y escribiera un informe. Los resultados son aleccionadores, dijo la doctora Teresa Nenwig, de la Universidad de Göttingen. En la mayoría de los casos se pidió a los pedófilos que atendieran a drogadictos y prostitutas de 13, 14 y 15 años, de los cuales había alrededor de mil en Berlín Occidental en la década de los 70. Pero ¿cuántos niños fueron colocados precisamente con pedófilos? ¿Qué edades tenía y cuánto les pagaba la ciudad a sus cuidadores? No lo sabemos, dijo Nenwig en el lanzamiento de su informe, explicando que los archiveros de la ciudad bloquearon el acceso a datos cruciales, alegando de diversas maneras que faltaban archivos sin clasificar o sellados por razones de protección de datos. Hubiéramos deseado más cooperación para aclarar esto, dijo. A pesar del muro de piedra oficial, Nenwig encontró pistas de que uno de los jóvenes todavía sufrió los efectos del abuso y que otros dos cayeron en la delincuencia. El gobierno de la ciudad dice que no tiene idea de quién, en la Agencia de Bienestar Social de Berlín Occidental, aceptó el llamado experimento Kender. Ha establecido una línea directa para ex-participantes. Por ejemplo, un joven que ingresó al programa en 1969, llamado Ulrich, no sabía leer ni escribir y se prostituía para sobrevivir en la famosa estación zoológica de Berlín Occidental. Kender lo colocó como un pedófilo conocido. Ulrich dejó las drogas y los delitos menores, pero siguió siendo una persona que sufre, según un posterior informe del propio Kender, quien murió en 2008, dejando documentos que describen todo el experimento como un éxito, pero admitiendo también que estaba claro para todos los involucrados que colocar a los jóvenes con pedófilos viola la ley. Mientras Berlín financiaba públicamente ese programa de pedofilia, otros muchos niños estaban siendo maltratados en el internato de Odenwald, cerca de Frankfurt. La escuela era una de las instituciones progresistas y reformistas más famosas de Alemania Occidental. Más tarde se supo que un exdirector de esta escuela, Gerald Becker, era un pedófilo que, junto con al menos otros siete miembros del personal, había abusado de unos 132 alumnos durante varias décadas entre 1965 y 1998. Todo esto demuestra la podredumbre de las instituciones de menores en la República Federal Alemana durante todos estos años. Y lo peor, con el consentimiento o el mirar para otro lado de los poderes políticos y públicos de la nación. Desde el punto de vista de Kender, las relaciones íntimas con un adulto podrían ser una opción terapéutica para niños y adolescentes. Más tarde afirmó, en todos los casos, estos niños ahora pueden ganarse la vida solos y ninguno de ellos se ha vuelto homosexual. De hecho, se considera indiscutible que al menos algunos de los niños han sufrido daños psicológicos graves. No fue hasta principios de la década de los 90 que hubo fuertes críticas a Kender y sus tesis, sobre todo por parte de la revista feminista Emma. En una ocasión, cuando Kender fue a dar una conferencia a la Universidad de Hannover sobre el tema del abuso sexual, un estudiante lo insultó con dureza. La Universidad de Hannover lo que hizo fue respaldar a Kender en ese momento. Esto muestra cómo Kender fue una parte reconocida de las instituciones educativas y sociales alemanas a lo largo de su vida. Tuvo el poder de ubicar a los pedófilos en papeles principales, en roles que les permitían estar muy por encima de los problemas de los adolescentes. Se les atribuía la capacidad de reintegrar a los adolescentes de entornos difíciles a la sociedad. En 1981, Kender, quien también era jefe de departamento en el centro pedagógico de Berlín, dijo a los miembros del Partido Liberal Democrático del parlamento alemán que los pedófilos eran los únicos que podían soportar a estos chicos débiles porque estaban locamente enamorados de ellos. Todavía no está del todo claro cómo Kender ejerció su influencia en las oficinas de bienestar juvenil para que el proyecto, que se ejecutaba con el nombre de Experimento Kenderler, se implementara realmente en Berlín y más allá. Cientos de niños y adolescentes fueron entregados tan indefensamente a los pedófilos como esclavos sexuales. Un grupo de investigación de Hildesheim pudo determinar que el riesgo de bienestar infantil en la responsabilidad pública tuvo lugar al menos hasta el año 2003. La red de actores pedófilos fue tolerada debido al experimento de Kenderler, confirma Wolf & Schroeder de la Universidad de Hildesheim. Kenderler tuvo mucha influencia en el gobierno del estado de Berlín. El sistema todavía tiene que procesarse con precisión porque es difícil acceder a archivos y datos. Por ejemplo, las propias autoridades se negaron a revelar las estructuras organizativas de las oficinas durante el periodo en cuestión. Una cosa sí es segura. El Senado para la Juventud, la Familia y la Educación ha sido creado por liberales, conservadores y socialdemócratas desde la década de los 70. Los resultados de la investigación hasta la fecha muestran que el sistema Kenderler fue apoyado por la universidad, por el Centro Pedagógico de Berlín, el Instituto Max Planck de Investigación Educativa, la Universidad Libre y el Seminario Pedagógico Gottinger, que fueron los pilares institucionales para la cobertura científica de tales experimentos. Kenderler también tenía conexiones con el Centro Pedagógico de Berlín y la Escuela Odenwald de Berlín, que tuvo que cerrar en 2015 tras anunciarse el escándalo de abuso. El alcance exacto del escándalo aún permanece oculto. Hasta ahora no se ha determinado ni el número de víctimas ni el de los autores. Mientras tanto, a las víctimas se les prometieron pagos de compensación de una cantidad incierta. Sin embargo, algunas personas sólo ven palabras, pero no hechos, y se sienten impotentes. Se quejan de que las palabras no tienen valor y que los abogados continuarán trabajando duro detrás de escena en favor de las víctimas. El profesor Kenderler murió en 2008 y ya no será juzgado de ninguna manera por sus actos. Dos de las víctimas acogidas están luchando por recibir un pago de compensación del Senado de la ciudad, que ha llegado a un acuerdo extrajudicial. Estaban tan emocionalmente desfigurados por su terrible experiencia que no pueden trabajar. Según los informes, uno de los abogados de las víctimas está presionando por una suma global de 100.000 euros más una pensión mensual de 2.500 euros. Los procedimientos legales se refieren a un niño llamado Marco, que fue acogido en 1989 después de huir de su violento padre que lo maltrataba. A los 6 años fue colocado con su padre adoptivo Fritz, el cual comenzó a ir a su habitación para darle un abrazo de buenas noches, que anunciaba años de abusos. En una entrevista con Der Spiegel, Marco dijo que durante 10 años fue golpeado y violado repetidamente por Fritz hasta que creció y se defendió. Otra de las víctimas, conocida como Sven, fue abandonada por sus padres a la edad de 7 años y contrajo hepatitis B en las calles de Berlín. Las autoridades en 1990 lo entregaron a un pedófilo y sufrió repetidas agresiones sexuales, que supuestamente fueron grabadas en vídeo. Varios fueron los niños al cuidado de Fritz, que los mantuvo siempre aislados del mundo exterior. ¿Uno se puede hacer tantas preguntas en este terrible caso, sobre todo por qué se permitió el experimento de Kellner? Pero eso, al menos de momento, sigue sin respuesta. El gobierno de la ciudad dice que no tiene idea de quién en la Agencia de Bienestar Social de Berlín Occidental aceptó el denominado experimento Kellner. Desde entonces, ha establecido una línea directa para ponerse en contacto e interrogar a los que fueran niños entregados en las siniestras adopciones. Hace cuatro años, el Senado de Berlín encargó una investigación pública sobre el escándalo que llevaban a cabo los expertos de la Universidad de Gottingen. Pero esto todavía está en curso y el informe final está lejos de ser publicado. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like y suscríbete al club de los caminantes del terror. No olvides que el terror va más allá de lo que no es humano. En muchas ocasiones, el terror puede surgir de las entrañas de personas sin escrúpulos, capaces de larte la sangre con sus mentes retorcidas. Y el vídeo de hoy es uno de esos casos. CERNIDES DE DE FLUITO JÚSTIVAS ES MUCHO